El Evangelio de San Lucas, capítulo V, versículos 1 a 11 En aquel tiempo, la gente se agolpaba en torno a Jesús para oír la Palabra de Dios, Jesús, estando él de pie junto al lago de Genesaret, vio dos barcas que estaban en la orilla. Los pescadores que habían desembarcado estaban lavando las redes. Subiendo a una de las barcas, que era la de Simón, le pidió que la apartara un poco de tierra. Desde la barca, sentado, enseñaba a la gente. Cuando acabó de hablar, dijo a Simón, Rema mar adentro y echen las redes que vamos a pescar. Respondió Simón y dijo, Maestro, hemos estado bregando toda la noche y no hemos recogido nada, pero por tu palabra echaré las redes. Puestos a la obra, hicieron una redada de peces tan grande que las redes comenzaban a reventarse. Hicieron señas entonces a los compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a echarles una mano. Vinieron y llenaron las dos barcas hasta el punto de que casi se hundían. Al ver esto, Simón Pedro se echó a los pies de Jesús diciendo, Señor, apártate de mí, que soy un hombre pecador. Es que el estupor se había apoderado de él y de los que estaban con él por la redada de peces que habían recogido. Y lo mismo les pasaba a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Ellos sacaron las barcas a tierra y dejándolo todo, lo siguieron. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Fijémonos en dos puntos, dos pasos de este Evangelio. El primero, ¿cuál es? El primero es que, fíjate, los apóstoles, expertos pescadores, habían pasado la noche, no habían pescado nada. Por lo tanto, estaban tristes, estaban un poco desolados de la pesca, venía gran parte de su sustento, y entonces están realmente decaídos. Pero Jesús les dice, muchachos, echen las redes, otra vez a la derecha, y van a pescar. Ellos, inclusive le dicen al Señor, que ellos que saben, saben que a esa hora todavía no hay peces, mas sin embargo, obedecen. ¿Y qué pasa? La red se llenó de peces. Por una razón, porque obedecieron la voz de Jesús. Jesús, ¿no te parece que esto puede pasarte muchas veces? ¿Cuántas veces nosotros hacemos es lo que nos parece, lo que nos viene en gana, lo que realmente vamos pensando que eso es, o simplemente digo, es que a mí me importa es eso, a mí realmente, pues me tienen que obedecer haciendo esto como a mí me da la infinita gana, a veces haciendo cosas que van contra la misma razón. ¿Cómo nos hace de falta obedecer, escuchar la palabra del Señor? ¿Cómo nos hace de falta tener la palabra de Dios siempre en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestros labios? Luego, lo segundo, después de escuchar, ¿qué viene? El seguimiento. Por eso entonces Jesús les dice que lo sigan, y ellos, dejándolo todo, lo siguieron. ¿Estamos dispuestos a seguir a Jesús? ¿Estamos dispuestos a que no solamente nuestra mente, nuestros labios, nuestro corazón acepten, quieran la palabra, sino que también todo nuestro cuerpo se ponga en movimiento para ir aquí y allí y seguir el querer de Jesús? Señor, concédenos ser tus discípulos misioneros, discípulos que te aceptan, te escuchan y luego vamos donde quiera que tú lo desees a dar tu hermoso evangelio. Nos bendiga el Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias.